Bueno, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este evento especial en torno al Día Internacional del Libro, en el que el Museo de Historia Mexicana es sede de una reunión importante, considero que es un evento inédito, para el Museo lo es, su participación en el Día Internacional del Libro, pero además como el tipo de evento cultural es un evento inédito, porque realmente nos damos cita en el Museo distintos actores del ámbito de la lectura para compartir experiencias desde distintos puntos de vista, abarcar varios tipos de público y ampliar de esta manera el impacto del trabajo que venimos realizando de manera aislada. Entonces, tenemos tres días de actividades dentro de este programa que lleva el nombre de Día Ahora, que leo, que surge un poco con la iniciativa de dar continuidad, ¿no? Día, no, no estamos proponiendo justamente algo de que el trabajo que se viene haciendo, pues tiene tiempo, ¿no? Y que a la continuidad era que la falta de lectura, bueno, y ahora que leo, ¿no? Ya empecé, ya tengo una inquietud y ¿qué hay? ¿no? Un poco para despertar la curiosidad, ¿qué más hay? ¿qué sigue? Tanto de, si yo vengo, soy un lector de la serie de Harry Potter, o la serie de Crepúsculo, o la serie de distintas sagas que hay, o de Tolkien, y luego quiero ampliar mi panorama, o si yo soy un lector de novela policiaca, y quiero entrar a la histórica, en fin. Entonces, es un poco también en ese sentido, y ahora que leo, pueden ver que vamos a iniciar el día domingo, el 19 de abril, con el evento de sagas clásicos y otras historias, en la cual van a participar Darina Flores, Felipe Montes, y Yali Martínez, que nos acompaña. Justamente, en esta, digamos, disputa amistosa, entre los clásicos y las sagas. Entonces, como lectora, nos va a acompañar Janet, no sé si nos quiere comentar algo de tu interés. Me gustaría hablarles de Tolkien, de mi experiencia con Harry Potter, de la experiencia que he tenido con algunos de mis estudiantes de secundaria y de primaria, con respecto a todo, a la transformación de la literatura en películas, discutarlo con respecto a otras historias, no sé, la importancia que hace el fomento de la lectura por medio de estas sagas a los jóvenes. Pues, un poquito de todo eso, ¿no? Van a ver el domingo. Sí, hola, este es un tema bien interesante de las sagas de Dante, porque justamente con estas series se fomenta una lectura extensiva en públicos que no tienen esa costumbre o ese hábito, ¿no? Entonces, nos encontramos hoy en día con unos lectores desafiantes en el sentido de que tienen una capacidad lectora bastante adiestrada en el sentido de la cantidad, ¿no? Porque se pican con estas lecturas, con la continuación, con lo que va a pasar, se familiarizan con un mal número de personajes que intervienen y con un universo que está planteado ahí, paralelo, eterno, antiguo, en el futuro, o una mezcla de futuro y pasado. Entonces, son escenarios interesantes en los que a veces otro tipo de lectores se mantiene un poco al margen y pues es una reunión justamente de los lectores de los clásicos, justamente también de los autores de las sagas que han vivido muchos de los clásicos y vamos a tener una reunión.